¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a ArturoGoga.com Hoy tenemos a prueba la Ford Escape, esa SUV que ven atrás Se trata de una SUV repleta de tecnología Se puede parquear básicamente por su cuenta También tenemos Ford Sync 3 que nos permite poder utilizarlo con Android o iOS Y también tenemos la opción de abrir el maletero simplemente deslizando el pie por abajo Todo esto lo vamos a ver en detalle en este instante ¡Vamos a ver! Tuve la oportunidad de probar el Ford Escape Y no solamente tenemos harta tecnología en el centro de entretenimiento Compatible con CarPlay y Android Auto Sino también en la comodidad y seguridad a la hora de manejar como vamos a ver en este instante El sistema de Park Assist o parqueo asistido es una de las cosas que más me impresionaron El auto automáticamente gracias a los sensores nos ayuda a estacionar en paralelo, perpendicular Y también nos ayuda a salir utilizando las cámaras y gracias al timón electrónico Miren mi cara de felicidad cuando el auto básicamente me dijo suelta las manos del volante Yo me estaciono Esta SUV es súper espaciosa Estoy ganando un asiento de atrás Tenemos bandejas como las de avión para poner una tablet por supuesto Tu vaso con nada gracioso, una bebida Igual hay un montón de espacio adelante para el conductor, para el copilón Miren como funciona el maletero del vehículo Ahora pongo mi pie Y listo Si tengo las manos ocupadas no tengo que estar subiendo o bajando Y si quiero volver a bajarlo simplemente pongo el pie Podemos también programar la altura máxima en la que se va a abrir la maletera Así que cuando deslicemos el pie simplemente se va a abrir hasta la altura que hemos decidido Ford Sync 3 es el sistema que tenemos en la pantalla multitáctil de 8 pulgadas Pero este también es compatible con Apple CarPlay y Android Auto Es decir, apenas conectamos por los puertos USB un teléfono con iOS Un iPhone es decir, o un teléfono con Android Automáticamente nuestras apps se van a trasladar hacia el auto Y vamos a poder controlarlo utilizando Waze, utilizando Spotify Podemos ver los mensajes de WhatsApp y mucho, mucho más Una de las cosas geniales que tiene el vehículo es que cada vez que llegamos a un semáforo Cada vez que llegamos a una parada y dejamos el pie en el freno por más de 3 segundos El motor automáticamente se apaga y se vuelve a encender cuando soltamos el pie en el freno Esto nos puede ayudar a ahorrar combustible en un 10% al mes Que es bastante, sobre todo para ciudades como Lima El encendido del motor es instantáneo Así que básicamente no sentimos nada, es impresionante Bueno amigos, este fue el Ford Escape Espero que les haya gustado el video Me encantó la conveniencia y las cosas tecnológicas como el parqueo asistido El tema de la manetera a manos libres, Ford SYNC 3 y mucho más No se olviden de darle like al video si les ha gustado Comenten si tienen alguna duda o consulta sobre este vehículo Y por supuesto suscríbanse al canal Yo soy Arturo Goga, adiós Adiós